Es para poder mostrar un poquito lo que hacemos dentro de la universidad en el sentido de poder devolverle un poquito a la sociedad lo que nosotros aprendemos dentro de ella porque vemos que no es que solamente somos nosotros los estudiantes que venimos y estudiamos sino que es parte de toda una sociedad que ayuda para que nosotros podamos estudiar y tengamos el privilegio de poder estudiar en una universidad pública y gratuita. ¿Qué actividades van a estar realizando? ¿Alguna de las intervenciones? Y acá en este jardín justamente tenemos que arreglar a pintar unas cosas, una pared, unas ventanas en otros lados también se van a pintar puertas o aquellas actividades que son que es para devolverle como te dije recién un poquito a la sociedad lo que nosotros podemos llegar a hacer desde nuestro pequeñito lugar. ¿Y estudiantes de qué carreras están participando acá en este lugar puntual? Acá están participando el grupo de ingresantes de psicopedagogía y de educación especial. ¡Gracias!